Es sabido que la misión del bombero voluntario consiste en servir cada día y mejor. El Cuerpo de Bomberos de San Carlos es una institución reconocida y positivamente evaluada por la ciudadanía, tanto por su calidad de voluntarios como su profesional y oportuno servicio. Es por esto que la ilustre Municipalidad de San Carlos, junto a la Escuela E139 General Domingo Mundial, unidades educativas, instituciones locales y público asistente, quieren homenajear a los hombres y mujeres que conforman los bomberos voluntarios. ¡Gracias! El profesor de Historia y Ciencias Sociales del Establecimiento, señor Daniel Calderón Cambia, nos leerá una reseña histórica en la que resalta los valores que sustentan el Cuerpo de Bomberos de Voluntarios de San Carlos. Este feliz 30 de junio nace a la República Chilena, una de las instituciones más queridas y apreciadas por nuestros compatriotas, que por más de un siglo y medio, con abnegación y heroísmo ejemplar, ha entregado lo más grande que un ser humano puede brindar a otro, el amor a sus semejantes, sin esperar jamás recompensas. Así nace el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, y con el correr de los años se extendería hasta los más apartados rincones de nuestra geografía. Todo comenzó en Valparaíso el 15 de diciembre de 1850. Un rojo resplandor y una espesa columna de negro humo tiñeron tétricamente el estrellado y limpio cielo porteño. Era sólo el comienzo de lo que sería una dura batalla. El monstruo verbellado había despertado con su lengua de fuego gigantescas y tras seis largas horas de intenso y sobrehumano trabajo, con la participación de la ciudadanía, marinería de las naves inglesas y francesas y el ancla del puerto, policías y la poca efectiva brigada de salvadores de bomberos, fue posible dominar el tenaz y porfiado enemigo. Pero el resultado había sido desastroso. Varios edificios que estaban ubicados en calles El Cabo, Cruz de Reyes y Cochran, habían quedado reducidos a cenizas. Sobre esos escombros aún humientes, se echaron las bases para dar forma a una agrupación de bomberos que debidamente adentrados y con material adecuado trajeron tranquilidad a los sufridos porteños ante estas enormes desgracias. La planificación se inició de inmediato. Varias comisiones estudiaron la forma en que debía funcionar la corporación, el material que tendría que ser fabricado en el país y el que sería traído del extranjero. Buscar financiamiento, confeccionar reglamentos y todo lo necesario para que la institución cumpliera su objetivo. El 30 de junio se cerró el histórico libro de inscripciones con 439 firmas de valerosos porteños, de nacionalidades universas, de variadas clases, de diferentes ideologías, pero todos con un solo propósito, dar protección a la población, poniéndola al cubierto de riesgo de incendios. Ya los porteños podían dormir tranquilos. Alguien velaba por ellos. Para estos visionarios, nuestro homenaje es sincero y respetuoso. Gente selecta que dieron inicio a una empresa que no solo ha perdurado en el tiempo, sino que ha crecido y fortalecido. Y su ejemplo ha servido para cientos de cuerpos de bombardeos repartidos por el territorio y que entregan su total apoyo al que la desgracia lo afecta. Particularmente en San Carlos, este cuerpo se crea un día 1 de junio de 1924 y nace como una de las más nobles instituciones de servicio comunitario. En estos 92 años de vida, el cuerpo de bomberos ha tenido una limpia y brillante trayectoria. La suprema lealtad y generosidad de sus hombres ha sido un pilar fundamental para el desarrollo de la institución. Muchos de estos hombres, formados en el más puro y altruista de los ideales, cumplieron un rol importante no solo en bomberos, sino en todo el quehacer social de nuestra ciudad. Ellos, impregnados de la sana voluntad de servir, dejaron con herencia a las generaciones venideras su ejemplo, su alma de hombres nobles, su espíritu de caballeros y un corazón lleno de amor al prójimo. Hoy queremos recordar a algunos de ellos, como Matías Ojeda, Juan Osano Moreno, Segundo Martínez, quien fue la condecorado por el gobierno chileno de esa época, con la medalla al mérito Bernardo Higgins, Luis Rodríguez, Julio Bascur, Arnoldo Gubeli, Álvaro Espina, Juan Riquelme, Dionisio Cerda, Orlando Gómez. Pero mención especial, en esta galería de hombres ilustres para el bombero, Octavio Pacheco Rodríguez, que a temprana edad, abrazó el martilogio para salvar la vida de sus semejantes. Honor y gloria a este héroe anónimo, que desde el cuartel celestial, verá por el progreso permanente del cuerpo de bomberos de San Carlos. Esta institución en nuestra ciudad es dirigida por el superintendente señor Rafael Contreras Moreno. Hoy día, la comunidad sancarlina puede estar tranquila, pues existe una noble institución que concilia el sueño de todos, pues cuenta con los medios necesarios, tanto humanos como técnicos, para protegernos. Muchas gracias. La música es el arte de combinar los sonidos de la voz humana, o de los instrumentos, o de unos y otros a la vez, de suerte que produzcan deleite, conmoviendo la sensibilidad. El tercer año de la Escuela General Domingo Urrutia, nos interpretará la canción RUN RUN de Violeta Parra Sandoval. RUN RUN de Violeta Parra Sandoval. Vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad. RUN 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 de Violeta Parra Sandoval. No le pedía a jardas con letras de poras, me dice que su viaje será en mamás y más, me va de antofagasta sin dar una señal, me cuesta una aventura que pasó de letría. El Cuerpo de Bomberos de San Carlos está compuesto por cuatro compañías. La primera y segunda compañía con asiento en la ciudad de San Carlos. La tercera se encuentra ubicada en la localidad de Cachapoal y la cuarta compañía está asentada en la comuna de San Fabián. San Carlos, representado por su alcalde, don Hugo Nair de Priaz Jura, y el Honorable Consejo Municipal, se quieren hacer presente en este homenaje destacando a los siguientes bomberos voluntarios fallecidos a fines de 2015 y comienzos de 2016. Señor Luis Arturo López Morales, reciben sus familiares, señora Josefina Guzmán Guzmán y su hijo, Luciano López. Se hacen acreedores de distinción los siguientes bomberos voluntarios. Señor Ediberto Toledo Toledo, señor Guillermo Parada Campos, señor Pedro Orrego Romero, señor Gonzalo Caro Herrera. Nuestro amigo y gran bombero, Ediberto Toledo Toledo. Gracias. ¡Va a ver insignia! Gracias. Gracias. Gracias a Dios. Gracias. Gracias. Invitamos a nuestra primera autoridad, don Hugo Neymar, a hacer uso de la palabra para entregar un saludo a los bomberos voluntarios. La verdad es que celebrar, recordar o referirse a los bomberos de Chile y en especial a los bomberos de San Carlos que son los que cumplieron en el primero de junio ya pasado, donde se hizo la reunión en el mismo cuerpo bombero, la sesión solemne oficial. Y hoy día nos acompañamos en un modesto pero significativo homenaje público en esta hermosa mañana, sol y de temperatura más agradable que cuando inauguramos las ambulancias hace días atrás. Algunos salimos congelados, otros medio congelados. Quiere decir que el de arriba le tiene buena a los bomberos. Acá lo, yo también. Venlos hoy día con el, yo diría, grupo de personas, tanto varones como mujeres que lo integran con la disciplina que ellos aceptan. Aceptan, porque no son pagados, son voluntarios. Y digo aceptan porque el compromiso es así. Se acepta, se compromete y se cumple. Y de lo contrario no es problema. Gracias a eso en Chile ha habido un reconocimiento nacional, hay una dirección nacional, hay gobiernos que hoy día están entendiendo el tema y están comprendiendo que deben apoyar con más recursos. Y han empezado a abrirse los caminos para mejor instrumentaria, para mejores máquinas. Y también lo han entendido algunos países extranjeros que nos colaboran. Y es así como San Carlos, hoy día, lo verán en el desfile, exhibe máquinas modernas de última generación. Creo, no equivocarme, pero en los últimos 10 años creo que hemos crecido a lo menos con 6 máquinas que no estaban. Y que nos dejan de valer en un precio normal casi 200 millones cada uno. Digo casi normal, porque lógico que hay una participación de recursos del gobierno, exenciones, recursos internacionales y descuentos. Y también otras situaciones que significan los aportes municipales, los aportes de los gobiernos regionales o nacionales. Por lo tanto, en este mecanismo y metodología que se nos lleva el transcurso de la adquisición de esta máquina, y muchas veces de la valentía de decir que sí al tiro, porque de repente se caen algunas comunas que no son capaces de adquirir la oferta que le hacen desde la dirección nacional de bomberos y la primera comuna que dice que sí, que es capaz de afrontar, entonces se adjudica el trámite de inicio de conseguir esta máquina. Y eso ha pasado acá en más de una oportunidad y nos ha permitido tener dos o tres máquinas más que las que a lo mejor habíamos podido conseguir. Cuando gente de Canadá o de otros países nos ha traído uniformes impermeables, totales, o antifuegos totales, o anticortes totales, que valen un millón o más, hemos entendido que el bombero que tenía el inicio por allá, por ese año, de 92 años para atrás, era realmente un héroe. Andar metido en las llamas sin un equipo de oxígeno o simplemente una implementación que se quemaba al primer contacto o que se asfixiaba al primer, yo diría, tres, cuatro minutos de estar en un lugar complicado, comprometido, era realmente ser suicida. Pero eso se ha ido solucionando bastante y hoy día nos vemos incluso en este desfile no con esas kazajas, kazajas azules o rojas o medias verdes que son la tenida de lana, sino que son la tenida de bomberos, de bomberos en acción. Queridos bomberos, que Dios los bendiga, que siempre sigan luchando con nuestra patria y entregándonos la tranquilidad que hoy día tenemos, gracias a ustedes. ¡Muy amado! El grupo de baile de la Escuela E139 General Domingo Rutia, dirigido por el monitor señor Andrés Ibarra, nos presentará a continuación una coreografía titulada Guasada. ...primavera, tomando por las botas de tu amor esta reclusión. ¡Eres un sol que hizo la milánima y mi vida adicción y tu mundo día a día para así tener el poder! ¡Para ti, asesina! ¡Vuelvo a decir que te amo, tu pequeña mi hija! ¡Vuelvo a decir que te extraño, tu pequeña mi hija! ¡Vuelvo a decir que te extraño, tu pequeña mi hija! ¡Vuelvo a decir que te extraño, tu pequeña mi hija! ¡Vuelvo a decir que te extraño, tu pequeña mi hija! ¡Vuelvo a decir que te amo, tu pequeña mi hija! No olvido tu sonrisa, tan tierna y pura No olvido tus caricias, piensa me dura No olvido tu sonrisa, tan tierna y pura Piensa me pura y sin fin, mi hermosa Recuerdos del cazador, que hoy me desnosa De llegar por siempre a mi mujer Me gustó, me gustó a la luna ¿Dónde, dónde quedó tu querer? 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 No me quiso, no me quiso responder Le he preguntado a la luna Y así queda en la duda, la vida muy apelada Queriendo que tus besos, la vida me perdonaran Y así queda en la duda, la vida muy apelada Me perdonaran sí, la vida y la que suena Por mi amor y cariño, la vida que me amara El sol de mis sueños, la vida mi eterno dueño A ella, a quien tus besos recibe A ella, a quien tu aroma regalas A ella, a quien tu aroma regalas A ella, a quien tu aroma sostiene A ella, a quien ocupa mi cama A ella, a quien tus besos recibe Vamos a buscar la vida A ella, tu corazón será de otro cariño A ella, pena y dolor A ella, pena y dolor Jamás nunca iba a vivir A ella, tu corazón Pena y dolor, ay sí A ella, es tu sentencia A mi muerte entre los sueños A ella, sentir mi esencia A ella, mi recuerdo en el viento A ella, tu pensamiento A ella, mi recuerdo en el viento 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 ¡Gracias! La banda instrumental y de guerra del ministro politécnico, capital Ignacio Caragapín, junto a las delegaciones de estudiantes e instituciones comunitarias, procederán a tomar ubicaciones para dar comienzo al desfile en honor a los cinco espacios, a los bomberos voluntarios de San Carlos y a las autoridades que presiden esta ceremonia. ¡Gracias! 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 Se pone término al acto cívico y de homenaje a los bomberos voluntarios de San Carlos, organizado por la industria municipalidad y la Escuela General Domingo Uruguay.